¡Muy buen día a todos! Vean, ando ahorita aquí en La Ross y como estoy esperando que mi otra clientecita esté lista para hacer sus compras, quiero enseñarles un poco de mercancía. Vean, aquí tenemos un reloj bebé y este está por $27. Creo que es muy, pero muy buena compra. Aquí está un Ellen Tracy. Disculpen, el vidrio todo sucio. Es que lo limpiamos como con unas toallitas que están súper mojadas de alcohol y quedan así mirándose horribles, pero están bien desinfectados. Vean, aquí está este. Este es Ellen Tracy y es solamente de $17. Y luego aquí está otro de $17. También la marca es Ellen Tracy. Y luego parece que allá atrás miro más a Ellen Tracy. Como pueden ver, súper barato los relojes y muy precioso. Tienen mucho bling. Luego aquí está un Jessica Simpson. Vean, este es así. Sencillito, como me gustan a mí. Y acá de este lado veo un náutica. Nada más que lo malo que no se le alcanza a mirar el precio, pero está precioso. Me encanta lo blanco. Ok, veamos de este lado. Ahí veo un candle en Kylie, que son esos, por $23. Y luego este Jessica Simpson que trae su pulserita. Este es de $25. Vean nada más. Vean, aquí hay uno con una serpiente, una pulserita. Vienen parecitos por $25. También Jessica Simpson. Y miren estos Betsy Johnson. Este tiene un perrito. ¡Qué precioso! $20 por este y $20 el perrito. Y aquí están estos. Vean nada más. Son Michael Kors, pero la verdad no se los puedo enseñar porque no se alcanzan a mirar muy bien. Y ya saben que todo esto está detrás de la vitrina. Los Michael Kors usualmente están por $100. Vean, y si trato de enseñárselos por la parte de arriba. Está súper rayado el vidrio. Vean, este es Michael Kors así. Creo que no se mira tan mal, ¿verdad? Así que hay que enseñárselos. Jessica Simpson. Este parece que está rebajado. Miro la etiqueta rosa volteada hacia abajo. Otro Michael Kors. Este me encanta. Y luego el Kate Spade. Está volteado hacia el lado, pero también son un poquito caritos. Pero la verdad vale la pena gastarse el extra dinerito porque son relojes de muy buena calidad. Aquí está otro Michael Kors. Ok, pues paramos de mirar algunas de las otras cositas o más bien joyería y nos vamos a los zapatos. Que yo sé que les encantan los zapatos a ustedes. Vean aquí. Miro unos Michael Kors. Estos son así. Y son de $70 dólares. Lo normal de precio de aquí de la Roth. En Michael Kors. Y ya después de verle tomando la foto. Aquí están estos 10 guarachitos por solamente $17. Vean estos calvins. Son en tamaño 7. Taconcitos por $33 dólares. Está precioso el color y está bonito. Vean, así es el tacón del lado. Lo malo que yo casi no uso el tacón. Imagínense con tacones y de compras con ustedes. No se crean. Ni para salir casi los uso. Porque la verdad... Prefiero andar con comodidad que andar con tacones. Vean, aquí de este lado están estas botitas. Son así. Estas son Vince Camuro en $6,50. Y estas son de $50 dólares. Y luego aquí en la parte de abajo. Miro unos guías en cafecito. O GBG en $8,50. Estos son de $25 dólares. Y luego Skechers. Mi marca favorita. Vean, por $37, $38 dólares. Son nada más así. Aquí están estas. Estas son pumas. Y son solamente $30 dólares. $30 dólares en tamaño 6. Me encanta cuando tienen los colores así mixtos. Un color fosforescente con el negro. Estas son de botitas. Tamaño... No dice el tamaño, pero es marca Guess. Son así por $35 dólares. Y son tamaño 5,50. Vean, aquí están otros en azul. Pero, ¿qué marca son? Oh, son Echoes. Por $15 dólares. Y se diga, solamente $15 dólares. Vean, aquí miren unos rebajados. Marca Indeamo. De $14 dólares a solamente $10 dólares. Y aquí hay otros que están rebajados también. Vean, wow. Esta es una mega oferta. $30 dólares. Estas chanclitas, Tommy, ¿se acuerdan de ellas? Como pueden ver, ya están un poquito sucias de aquí. Porque, pues, estas han estado aquí en la tienda por mucho tiempo. Pero, vean, de $30 dólares, solamente $10 dólares en tamaño 6. Creo que estas me las llevo porque yo sé que es muy, pero muy buena compra. Aquí miren unos nuevos. Estos son Tommy's en rojo en tamaño 6. Son así, nada más, por tamaño. No, oigan, nada más. Por tamaño, ¿eh? Por solo $27 dólares. Hemos mirado Tommy's en bastante tiempo. Y estos están preciosos. En color rojo. Y luego con sus letrotas de Tommy ahí. Y vean, con su bandera en la parte trasera. Así que creo que alguien los va a querer. Miren, bueno, los voy a echar al carrito. Aquí están estos en tamaño 6 y medio. Y son de $26 dólares. Son marca Guess. Vean cómo están preciosos. Tienen suquías todo escrito alrededor. Y con negro y blanco. Vean, aquí de este lado tenemos unas rojas. Unas botas rojas. Son marca Guess. ¿Ya ven lo que pasa? Ya ven lo que pasa por andarles grabando. Ay, ay, ay. Les digo que ocupo una tercera mano aquí. Alguien dice que me sostenga la mercancía por mientras que se las enseño. $36 dólares. $37 dólares. Y son marca Guess. Todas, todas, todas en rojo. Como veo son tamaños grandes que tienen aquí en la orilla. Vean, estas también están bellas. $23 dólares. Son así. Sí, que es la marca de estas. Estas... No sé qué será la marca. No es marca conocida, mis amigas. Pero están preciosas de todas maneras. Chanclitas que aún tenemos. No se acaban las chanclitas y ya viene el frío. Vean. Es lo último que queda ya. Poco a poquito, mis amigas, sale todo esto. Estoy esperando que se rebaje todo esto porque esta es la oportunidad perfecta pues para comprar chanclitas cuando rebajan todo. Y nada más las aguardan cuando llegue el tiempo de calor, las sacan y las venden. Bueno, aquí hay otros calvins. En cinco y medio. Son taconcitos por $33 dólares. Y están todos enredados, pero ya los cambié por otros. Vean. $33 dólares por estos. Vean. Ya me moví de la sección de zapatos. Y siempre que vengo a la tienda, vengo a echarle vueltas a las toallas. Porque ya ven cómo, cómo se van las toallas. Pues Lacoste es una de las toallas que más se vende aquí. Pero no las hemos podido encontrar en estos días. Estoy esperando que vuelvan a regresar. Hay mucha náutica. Eso sí veo dónde está. Las acabo de mirar. Vean, hay náutica y están preciosas. Y más baratas. Estas son, parece que de $7 dólares. A ver, sí son $7 dólares. Vean. Déjenla extiendo. Vean, ya la extendí. Y es así de larga. Me llega, creo que poniéndola del piso hasta mi nariz. Así que sí están de buen tamaño. Aquí miro en rojo. Pero estas rojas no son marcas conocidas. Las tienen en gris. Oh, vean. Vean, nada más lo que me acabo de encontrar. Esto tiene un jaloncito ahí. Como que está corrida. Pero hay dos. Me las llevo. Me las llevo. Dejo esta que está corridita. Porque sí. Sí, vean. Ahí se mira que está dañadita. Ya ven. Hay veces que el ojito no capta las cosas buenas. Pero de repente nos encontramos. Vean. De esta náutica que les acabo de enseñar. Tienen su toallita para las manos. Que es de $4 dólares. Y luego tienen la toallita para facial. Esta me imagino que es mucho más barata. $1.99. Así que está el set. Perfecto, ¿verdad? Vean. Y sí acomodé la toalla para que no me vayan a regañar. Porque sí me regañan en los videos. Tienen náutica así. Vean. Unas juices. En blanco con negro. Y vean. Aquí hay otras náuticas. Estas son en gris. Y tienen su anclita. Así que sí hay. Sí hay toallitas de... Muy preciosas. Estas también están bellas. Vean. El color. También náutica. Ya ven que el náutica es mucho más barato que otras marcas.